Mi canción no es de llanto ni es de guerra Es un canto de amor a nuestra historia A los hombres que tengo en la memoria Y que murieron por amar su tierra Que reciban los héroes la alabanza Nos dieron libertad de independencia Ojalá que no perdamos la paciencia Y recobremos todos la esperanza Este México nuestro es milenario Tiene la misma edad que sus volcanes Sus penas, sus trabajos, sus afanes No son un festival bicentenario Sus penas, sus trabajos, sus afanes No son un festival bicentenario El México que hoy añoro Podrá regresar un día Se escucharan melodías Que hablen de nuestros tesoros Y que por todos los foros Se oiga la música mía Mi tierra de alfarerías Que ha perdido su decor Ninguna razón había No más de acordarme lloro Ninguna razón había No más de acordarme lloro Viva México carajo Cuando me falta trabajo Tengo que emigrar al norte Sin lana, sin pasaporte Sabiendo que soy de abajo Sabiendo que soy de abajo Por tradición no me rajo No le hace que me deporten Y que las alas me corten A veces yo echo relajo Mientras el pueblo soporte Viva México carajo Mientras el pueblo soporte Viva México carajo Mientras el pueblo soporte Viva México carajo Viva México carajo Mientras el pueblo soporte ¡Viva!